A pocos días de finalizar el año 2021 exigen a la Corte Suprema de Justicia celeridad en trámite de las demandas contra las reformas electorales. No puede la Corte salir a decir que funciona si no deciden una demanda en el tiempo oportuno. Y esta demanda es para las elecciones magistrados, no para después de las elecciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la tarea judicial de procesar tres demandas interpuestas por la ley que reformó el Código Electoral de Panamá y que guardan relación con los votos de los diputados del Parlacén y el Fuero Penal. La bancada independiente, una de las demandantes, espera una decisión en derecho. Ahora nos han dicho que para dos artículos se han unido, acumulado nuestra demanda con la que presentó el Tribunal Electoral. Lo que yo espero ahora de los magistrados con el debido respeto a la separación de poderes es que hagan su trabajo y no dejen que esta demanda que tiene que ver con la elección que viene en unos cuantos años y la van a fallar para una elección de 10 a 15 años. El Colegio Nacional de Abogados recomendó al Tribunal Electoral desaplicar o avalar el criterio de los estándares internacionales para dirimir los conflictos. Y la otra es que la Corte Suprema de Justicia en estos debates constitucionales no debe prolongar su debate y mucho más sabiendo que esas normas tienen vigencia para un torneo electoral en donde todas las autoridades que se vayan a elegir necesitan reglas claras de la participación. De no fallar la Corte Suprema de Justicia a tiempo, las próximas elecciones generales se realizarán en base al código electoral vigente. Félix Antonio Chávez, Econius.